muy buenas amigos estás en tutoriales natalia en este canal te enseño cómo pasar los juegos de five night at freddy's usando mis estrategias no a veces las estrategias que yo explico tenés que practicar las para lograr el objetivo pero muchas veces lo consiguen ok por ejemplo acá expliqué cómo pasa la noche 7 la noche 7 de fanada freddy's 1 con mi estrategia entonces pero qué sucede en fanada freds 1 la gente a veces no sabe cómo evitar a freddy no sabe y muere porque se te mete en la oficina y muere y a veces muchas veces no te das cuenta porque se metió en la oficina y te mató y en este tutorial te voy a explicar a qué se debe eso así que vamos a eso necesito que mires el vídeo completamente porque hasta por ejemplo en el minuto 4 30 van a estar freddy chica intercambiándose el lugar y tenés que ver cómo hice para sobrevivir a esa situación ok muy bien bien antes te voy a decir que este vídeo está pregrabada pregrabada pregrabado me refiero a la partida porque si no no voy a poder explicarte lo que sucede como como evitar a freddy mientras estoy pendiente de jugar entonces no está en diferido ok para que lo sepas entonces bueno vamos a explicarte lo rápido porque te voy a dar varios tips muy importantes ok así que vayamos a eso bien comencemos mira acá me gané mis tres estrellas porque jugué en android en android es que jugué en esta ocasión si volvías a la flecha de la izquierda no tenés que pasar por todos los números sino que fácilmente llegas a 20 eso para que lo sepas ok así que estoy jugando en android en android es un poquito diferente a como se juega en la computadora porque porque freddy por más que lo estés espiando en la cámara del stage se va a salir igualito no importa cuántas veces los pies él se va a escapar igual cosa que no ocurre en computadora si tú lo espías constantemente pero en este caso él se va a escapar igual y más si es la noche 7 entonces hay algo que tenés que saber es que cuando llegues más o menos al 95 por ciento de batería o 94 por ahí te puede aparecer alguien en la puerta así que estate pendiente de ese valor 95 hasta a veces aparece en el minuto 90 si se retrasa pero mira ya está en el 94 apareció boni en la puerta mira ahora claro yo estoy acá y no estoy entrando al monitor verdad no estoy pero para entrar al monitor tengo que cerrar la puerta derecha hasta que aparezca freddy verdad hasta que aparezca freddy en la 4b ya apareció freddy en la 4b entonces puedo abrir esta puerta y con tranquilidad puedo dejarla abierta que lo tengo que vigilar a freddy porque ya está ubicado donde yo quería entonces mientras él esté ubicado ahí yo puedo mantener la puerta derecha abierta sin ningún problema y tampoco me tengo que preocupar de chica sencillamente porque mientras éste no se salga de acá chica no va a aparecer en la puerta al menos eso sucede en android en android puede estar mirándolo a este que chica no va a aparecer pero fox y fox y si puede que aparezca y va a aparecer aunque tú estés viendo constantemente esta cámara entonces un consejo que yo te doy es que cuando éste se desaparezca de esta cámara aproveches a vigilar a fox y también cuando éste desaparezca de esta cámara también puede que te aparezca chica en la puerta o que se ubique en este lugar cuando chica se ubica en el lugar este donde está freddy tenés que mira ese eso de it me significa que tenés que mirar a fox y por ejemplo porque significa un posible peligro ves que aunque yo estuve viendo a freddy constantemente y a buena velocidad igual se abrió la cortina cuando aparece un peligro inminente te aparece la palabra hit me también cuando sientes un golpe de una puerta van 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 en el fondo significa un peligro inminente en este caso fox y que es el único que no estábamos controlando también cuando fox y comienza a cantar significa que tienes que irlo y vigilar porque si no él se le va a abrir la cortina ok entonces bueno como te dije vamos a estar pendiente ahora de la parte de freddy miráis ahí apareció este menos mal que el 87 se van enseguida de ella se fue pero tiene que tener cuidado porque puede aparecer de nuevo tiene que estar constantemente vigiando la puerta izquierda y vamos a esperar a que freddy se vaya porque cuando freddy se vaya hay que cerrar rápidamente la puerta derecha no puedes abrir el monitor o sea freddy no te puede matar si tenés la puerta abierta pero no entras al monitor en ese momento no te puede matar porque no abriste es el monitor pero en cuanto voy a abrir el monitor y tenés la puerta derecha abierta y freddy no está acá te mata esa es la cuestión ok no me voy a hacer la noche completa porque yo ya expliqué cómo pasarse la noche 7 completamente ok solamente te estoy explicando cómo tenés que evitar a freddy ves lo estoy haciendo así estoy haciendo así chica no puede venir a molestarme hasta a menos que desaparezca no acá mira a por los dudas vigilea este otra vez apareció ahí no puedo hacerlo mira pero desde el cielo puedo abrir ok y entonces ya apareció este entonces puedo ya gusta chica de nuevo cierro ves que están jugando conmigo hay que tener mucho cuidado en ese momento ya desapareció este bueno debería vigilar a fox y cuando sea para ser reactive la cámara ahí está fox y esta chica de nuevo entonces aquí están como que jugando conmigo no pero no me pueden engañar ves cada vez que desaparezca freddy de aquí yo tengo que cerrar la puerta derecha porque es como si estuviera al lado de nuestra puerta que no es visible es como invisible ok bueno si te gustó puedes darme un like suscribirte y hasta luego ahora freddy no podrá matarte